Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero muy muy bien, bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal, pero si esta es su primera vez por aquí, mi nombre es Otalia y como lo dice el título de este video, hoy les traigo una nueva reseña de productos con lo más nuevo de Pantene para este 2020 para cabello rizado Ok, ustedes saben lo que yo amo esta marca y de hecho ya les tengo un montón de videos aquí en mi canal hablándoles de ella y si mi memoria no me falla, una de las primeras reseñas que hice aquí fue de Pantene y cuando exactamente un año después me contactaron para trabajar con ellos me parecía algo increíble así que obviamente les tengo un cariño enorme así que sí, estoy muy emocionada de poder regresar nuevamente, sentarme con ustedes y hablarles de sus nuevos productos y no, este video no es patrocinado por ellos y si les soy totalmente sincera, sí me da un poquito de nostalgia porque se suponía que este año iba a tener la oportunidad de trabajar con ellos por un periodo más largo pero todo se vino abajo por un malentendido que hubo con la agencia que me representaba y eso en pasado porque no quiero saber nada de ellos pero pues luego ya les cuento ese chisme porque de verdad sí me hicieron pasar un muy mal rato y pues la verdad perder una oportunidad muy muy padre con ellos así que pues bueno, pasando página hace poquitito me llegó este press kit con lo más nuevo de sus shampoos y acondicionadores con una nueva fórmula y al menos esta para cabello rizado ahora me intriga mucho porque contiene aceite de coco y omega 9 es que ¿saben qué pasa? siento que Pantene se ha puesto muchísimo las pilas en crear productos más atractivos, innovadores y pues eso me encanta, yo soy fan y no se los digo porque haya tenido la oportunidad de conocer al equipo de Pantene sino al contrario, creo que aún así yo lo seguiría comprando y pues bueno, algo que les quería comentar súper rápido es que yo sé que en este mundo del cabello rizado con esto del método para rizos nos ha metido un miedo tremendo en que no podemos utilizar siliconas, que los sulfatos que no sé qué otra cosa, que esto, que aquello pero pues yo creo que en cuanto a marcas de super se trata todo depende de lo que tú definas como apto para tu cabello y para tu piel en el caso específico de Pantene, la mayoría de sus productos no contienen sal su pH es balanceado, las siliconas son solubles en agua algunos productos contienen aceites, otros no y siento que aunque contengan sulfatos los productos se mantienen bastante suaves porque yo los llevo usando por muchísimo tiempo y nunca me han causado comezón, resequedad, nada así que bueno, pues esa fue como una vista general de la marca ahora sí pasemos con los productos para rizos lo que nos prometen son rizos definidos por más de 24 horas me parece que mantienen la promesa de siempre realmente con esto de la contingencia yo no he salido ni siquiera al supermercado así que no sé si como tal la colección ya esté disponible en todos los supermercados los shampoos y acondicionadores de Pantene tienen un costo aproximado de 60 pesos mexicanos algo así como unos 3 dólares estadounidenses hablándoles de los ingredientes clave tenemos agua, perfume, ácido cítrico, silicona, pantenol, omega 9 y aceite de coco específicamente el shampoo contiene sal y sulfatos y el acondicionador glicerina ahora, para serles sincera eso de que ahora el shampoo contiene sal no me encanta por eso de mi piel sensible y de hecho Pantene era uno de mis favoritos por el hecho de que no tuvieran sal los productos en este tiempo en lo que he estado utilizando los productos no me han causado ningún tipo de comezón pero sí me tenía más tranquila que los shampoos no tuvieran sales entonces, como yo no soy una experta en formulación a mí lo que me funciona es que no me dé comezón la piel que me deje el pelo suave y si es así, yo estoy dentro pero pues todo depende realmente de la piel que tengas como les digo, a mí me encantaba el shampoo porque no tenía sal ahorita sí estoy un poquito dividida porque de igual forma, ahora que por ejemplo el acondicionador contiene aceites pues sí haría que lo utilizara todos los días o que comprara acondicionadores Pantene porque pues antes, como no eran productos muy ricos en aceites los acondicionadores los dejaba un poquito de lado y no sé si me estoy dando a explicar pero pues eso es todo el rollo que me pasa cuando utilizo productos para el cabello hablándoles de la fragancia yo creo que aquí también van a ver opiniones divididas porque para mí que no me gusta cómo huele el aceite de coco es una gran noticia que el aroma se mantiene igual a las otras presentaciones, a las pasadas pero pues a ti sí te gusta el aroma del aceitito de coco estos productos no huelen a eso hablándoles de la sensación ahorita llevo los productos lo que vamos a hacer y es por eso que traigo el cabello amarrado es que de un lado voy a dar forma únicamente con agua para ver qué tan humectante es el acondicionador y del otro lado de manera convencional con su cremita para peinar regresando a la sensación porque les digo que estoy como que un poquito dispersa el día de hoy es que los dos se sienten muy suavecitos cuando los enjuagas el cabello se siente increíblemente manejable hablándoles del acondicionador hace un excelente trabajo desenreda el cabello y como les digo cuando lo enjuagas el pelo se siente súper súper suavecito por el lado de el shampoo es bastante cremosito huele rico no sientes tieso el pelo para nada ok, ahora voy a dar forma al cabello de manera rápida no voy a enfocarme mucho en ese tema ni en la cremita para peinar porque ya les tengo un montón de videos hablándoles de eso así que voy a peinar mi cabello y yo estoy de vuelta y yo estoy de vuelta y una vez que le di forma al cabello ahora nada más falta que seque por completo entonces yo me voy a ir un ratito para que lo haga pero ustedes no se vayan a ningún lado que yo estoy de regreso con el resultado final y así es como queda el cabello yo de verdad estoy súper sorprendida del lado donde nada más utilicé acondicionador porque la forma no le pide nada a este otro lado el acondicionador me dejó el pelo muy suavecito manejable pero aún así permite soportar el rizo wow obviamente del lado donde utilicé la cremita para peinar hay una mayor fijación y el resultado me va a durar por más tiempo pero la cremita para peinar recordemos que es muy suavizante entonces ay es que lo puedo creerlo yo esta colección de pantene le daría 5 estrellitas de forma general pero personalmente 4 y eso porque les digo que lo del shampoo me decepcionó un poquito a mí me encantaban los que no tenían sal pero creo que para un cuero cabelludo graso también podría ser una buena opción entonces eso nada más se los digo así como como onda muy muy personal entonces pues sí todo depende de tu tipo de piel los ingredientes que busques pero en general yo creo que esta colección hace un excelente trabajo y me encantó que los productos fueran tan humectantes personalmente y nada más por gusto yo no utilizaría el shampoo todos los días por aquello del aceite y la sal pero ahora que este acondicionador tiene el aceitito el omega 9 yo creo que sí sería un acondicionador que a partir de este momento buscaría en resumen el shampoo me gustó no sería un producto que yo usaría todos los días el acondicionador me sorprendió creo que es muy humectante suavizante y pues es todo lo que yo pido en un acondicionador y pues bueno chicas chicos por mi parte es todo espero que este video les haya gustado si fue así y les gustaría ver más videos de mi regálenme manita arriba suscríbanse y activen esa campanita de notificación para que no se pierdan ningún video oh y además no olviden visitarme en instagram para estar en contacto bye bye y y Gracias por ver el video.